Internet genera fuentes de trabajo para cientos de miles de personas y se ha convertido en un entretenimiento para millones. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Y celebridades de las redes, como Dulce Sotero, son una muestra de que, en los nuevos medios, como en los tradicionales, no todo lo que reluce es oro. Aquí verás detalles de su vida, pero antes, regálanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Dulce Sotero nació en Chihuahua, México, y gracias a su cuerpo curvilíneo se convirtió en una de las modelos más populares de Instagram. Con unas medidas de 91, 64, 92 y un bello rostro, se destaca en la multitud, y ha logrado crear una comunidad de más de 2 millones de seguidores que esperan ansiosos sus fotos y videos. Pero Dulce no es solo otro modelo más. Incluso ni siquiera vive del contenido que genera para las plataformas en las que participa. Dulce es ingeniera industrial, ama su carrera y está orgullosa de poder llevarla adelante. Además, es amante de la literatura y dedica horas de su ajetreado día a la lectura. Pero lo más curioso es que Dulce es fanática de los autos, tanto que ha invertido parte de sus ganancias en un Mustang del año 1969. Y contrario a lo que podría pensarse, lejos de incitar a otras jóvenes a convertirse en influencers, señala que la belleza y la juventud se acaban y al final solo quedará aquello con lo que nutriste tu mente. Con cientos de suscriptores a sus contenidos pagos, confiesa no poder vivir de los ingresos que genera en redes sociales, pero, sobre todo, estar orgullosa de no necesitarlo, porque se ha preparado para hacerla mejor en su profesión. Natural, espontánea y sin pelos en la lengua, Dulce es la preferida de muchos, y espera conocer a un hombre que la apoya en su carrera y la acompañe en sus viajes en carretera. ¿Y tú, qué le dirías para convencerla de que debes ser el elegido? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando alguno de los vídeos que escogimos para ti.